Duelo entre Rusia y Estados Unidos en el Consejo de Seguridad Duelo de gigantes en el Consejo de Seguridad de la ONU Rusia y Estados Unidos Han cruzado acusaciones en una tensa sesión celebrada en medio de los esfuerzos diplomáticos para evitar un conflicto militar en Ucrania. Comprendemos perfectamente el deseo de nuestros colegas estadounidenses de azuzar la histeria en relación con su propia situación respecto a la llamada agresión rusa dijo el embajador ruso ante la ONU. Vasil y Nevencia Intentan hacerlo incluso dentro del Consejo de Seguridad, colocando a sus miembros en una posición extremadamente difícil. Esto supone un gran daño para la propia Ucrania. La embajadora estadounidense, Linda Thomas Greenfield, replicó que la presencia de más de 100 000 soldados rusos en torno a Ucrania amenaza la seguridad internacional y alertó ante el posible despliegue de 30 000 soldados en Bielorrusia. Rusia también ha trasladado casi 5 000 soldados a Bielorrusia con misiles balísticos de corto alcance, fuerzas especiales y baterías antiaéreas aseguró. Y hemos visto indicios de que pretende ampliar esa presencia a más de 30 000 soldados cerca de la frontera con Ucrania, a menos de dos horas de Kiev, para principios de febrero. Según el embajador ruso, no hay ninguna invasión prevista, sino todo lo contrario. Palabras que contrastan con la movilización de fuerzas tanto de Rusia como de la OTAN. Varios países occidentales han anunciado en los últimos días el envío de nuevos contingentes al este de Europa. El primer ministro británico, Boris Johnson, propondrá esta semana a la Alianza Atlántica un despliegue de tropas para responder a la hostilidad rusa hacia Ucrania. Los ministros de Exteriores de Francia y Alemania, así como la primer ministro polaco visitarán Ucrania esta semana. Gracias. 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 Gracias.